¡Vivas y libres nos queremos! ¡Vivas y libres nos queremos! Este 25 de noviembre es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas, situación que se ha agudizado con la pandemia y eventos de la naturaleza, asegura la Red de Mujeres contra la Violencia. Nicaragua es un día de luto y dolor, aún con toda la resiliencia que hemos mantenido durante muchos años y en particular estos últimos tres años. El incremento de la violencia machista en toda su forma, la represión, el asedio, la pandemia y fenómenos naturales que nos han expuesto a mayor vulnerabilidad a las mujeres y las niñas en particular. Las cifras de la violencia en los últimos cinco años expresan la barbarie de 293 femicidios y lamentablemente en este 2020 que estamos a punto de finalizar, la violencia misógena y femicida ha aumentado toda su saña y crueldad contra el cuerpo de las mujeres y las niñas. En Nicaragua nos encontramos en una dictadura que ha incrementado los niveles de impunidad dejando en total desamparo la vida de las mujeres y niñas. Las feministas hicieron el llamado a la sociedad en general a organizarse y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas. Este 25 de noviembre nuestro llamado es también a la sociedad en general, a los barrios y comunidades a seguir organizándose para proteger a niñas, mujeres de la violencia y de femicidio. A la comunidad internacional se le agradece todo el apoyo y acompañamiento que han sostenido durante muchos años y en este contexto tan adverso para las mujeres les instamos a seguir con su apoyo, fortaleciendo capacidades locales y nacionales en la defensa de nuestros derechos humanos. En este contexto y con un Estado que no respeta la vida de las mujeres y de la ciudadanía en general, nos queda la solidaridad y sororidad entre nosotras. En lo que va del año en Nicaragua hay ya 69 mujeres asesinadas, manifestaron a feministas. No queremos estar esperando a que un día nos pase algo malo. Sabemos que en Nicaragua la cifra de femicidios va hasta el día de hoy en 69 mujeres asesinadas y no solo eso sino que superó la cifra anterior. Creemos que las mujeres merecen vivir una vida libre de violencia, una vida libre de persecución, que merecemos vivir sin violencia de Estado, que merecemos protestar, que merecemos tomar las calles sin miedo a ser apresadas. Creemos libremente que las mujeres tenemos todos estos derechos y que vamos a seguir luchando por ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.